Llegó tu Adán Por tu querer Si tú creías que te iba a buscar, mira mi amor Y si creías que te iba a llamar, oye mi amor Porque yo no lloro más Ay por tu querer Por tu querer Por tu querer Y una lágrima más Si tú creías que voy a llorar por tu amor Estás equivocada Y si creías que voy a sufrir por tu amor Estás equivocada Porque yo no lloro más Por tu querer Por tu querer Si tú creías que te iba a buscar, oye mi amor Estás equivocada Y si te creías que te iba a llamar, oye mi amor Estás equivocada Porque yo no lloro más Por tu querer 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 Eva Y ahora si estoy fácil Facilito Adiós mi amor No te llamo más Ya nuestra novela Llegó a su final Yo te lo advertí No quisiste escuchar Si tú te creías Que te iba a llamar Tú te equivocaste No te llamo más Vamos Y ahora si estoy fácil Mi amor Facilito Pa' ti Eh, eh Llegó tu amor Ya no quiero tu querer Yo ya no quiero tu querer Ya no quiero tu querer Yo que tanto te adoré Te olvidaré Te olvidaré Y tu recuerdo Se irá tan bien Ya no quiero tu querer Ya no quiero tu querer Ya no quiero tu querer No quiero volverte a ver Ya no quiero tu querer Mambo Oye bebé Te ando buscando Llegó tu adán Me, mi amor Que lo deseo Ya no quiero tu querer No quiero tu querer Ya no quiero tu querer Y tu querer Gracias por ver el video